¡Buenos días! ¡Está muy bien! ¡Esta mujer ya se me ha ido a dormir! Bueno, siéntate, Agate. Guapísima, por cierto. ¡Buenas gracias! Bueno, Gabón, bienvenida. Gracias. Estabas en la sala VIP, ¿no? Sí, un poco acojonada. ¿Has visto el programa o has puesto alguna película? No, no, no. Está bien de rueda. De horror. Has estado bien. Bueno. Bienvenida. Gracias. Tu historia, vamos a comenzarla por el final, como hemos hecho en la mayoría de las entrevistas, que es el duelo. Un duelo que, en tu caso, no llega a disputarse. El duelo de la vida. Agate, ¿cómo lo ves? No voy a poder hacerlo, creo. ¿Crees o no crees? No he visto el tamaño de este bicho. Me sacaré este, pero es superior a mí. Me da mucha rabia e impotencia, pero no voy a poder. O sea, ¿no vas a poder? O sea, ¿renuncias al duelo? Con mucha pena y mucha rabia. Con mucha impotencia. Sabía que podía pasar esto. La prueba de los bichos que me podía llegar. Y sí, y me ha tocado. La verdad que es algo superior a mí el tema de los bichos. Y ahora, cuando he visto el semejante bicho, la verdad que creo que no lo hubiera podido hacer. Sí me lo esperaba porque en el casting comenté. Me preguntaron, ¿hay algo que te dé miedo de esta aventura o del programa? Y dije, sí, una cosa, los bichos. Para atrás, tema bichos. Me he dicho, para atrás. Pero bueno, en los países donde he estado viajando de cooperante y me ha tocado vivir y estar en zonas un poco complicadas, pues allí he estado. Uno de mis temores eran los mosquitos y los bichos. Y cuando Julia nos decía, ¡ay, la chabola, tenéis que levantarla, que si pueden aparecer, pues bueno, pues bichos grandes y tal, yo decía, ¡ay, por Dios! El año pasado, David es testigo de primerísimo nivel, porque además fue el ganador. No se esperaban los participantes de repente a aparecer. Llevábamos ocho años de Patagonia, de frío, del Perito Moreno, de Faro de Ushuaia, en un escenario como el de la misión de Robert De Niro, en el calor, en la jungla, en la selva, o en el territorio guaraní maravilloso de misiones. Una tierra bendita, tierra de una gente maravillosa. Vosotros quizá podíais poder pensar, que alguna posibilidad podía ver, porque viste ese programa el año pasado. Tú sí viste el programa el año pasado. Sí, 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 yo todos los años. ¿Te gustó el programa el año pasado? Sí, mucho. Cojonudo, ¿eh? Sí. Pero cuando llegas allí, tú con tu miedo, tu, no sé si pánico, fobia a los bichos, en el momento que aterrizas en misiones dices, ¿me puede caer en cualquier momento esto? Me puede caer. Te ves en desventaja, porque es un problema tuyo. Pensaba que me podía caer, claro, claro, claro que sí. Cuando ya aterrizamos allí en Iguazú, pues... Pero tampoco le di muchas vueltas. Iba un poco sobre la marcha, y si me toca, pues bien. Pero tampoco estaba todo el rato pensando, ¿me puede tocar esa prueba? ¿Me puede tocar esa prueba? El momento en el que tú llegas a la prueba, porque además no eran unos bichos que digamos cucarachas, eran los yacarés. Y un yacaré no es un animal cualquiera, es un animal salvaje, entre otras cosas, y muy fuerte, independientemente de su tamaño. Hay animales pequeños que son verdaderamente fortísimos, y este lo es. ¿Y tú en ese momento qué piensas cuando estás viendo... Bueno, esto quizá, ¿no? Porque es cuando lo estamos preparando nosotros. Cuando tú llegas allí, unos minutos después o una hora después. Pues yo tenía... O sea, no pensaba que iba a tocarme esa prueba en ese momento. Entonces, cuando llegamos allí y vimos el pozo aquel, ya, bueno, me temí lo peor. Ya empecé a acojonarme. Y cuando Julian ya empezó a explicarnos la prueba, pues, claro, empezó el miedo, el terror y, bueno, de todo. Álex y... Una curiosidad, ¿eh? Es que en el agua parece que son estos. Nosotros eso de bastante tenemos... Llamamos lagartija. Aquí son todos muy valientes. Sí, a los que todos muy valientes, sí, sí. En el momento, Pau, mira cómo la ha cogido. Bueno, a nosotros, el experto en animales, efectivamente, nos advertía sobre que, bueno, una serie de medidas que había que tomar, pero la verdad es que yo no es una prueba... Y siempre lo digo, ¿eh? Pero igual otra que te parece que es la más segura de todas que es la tirolina gigante de Pedra Parada. Yo estaba al lado allí y hay que subirse. Por eso yo tengo un respeto siempre enorme hacia la decisión que toma un concursante cuando es una fobia. No cuando viene a tomarnos el pelo. Pero en tu caso parece evidente porque lo habías confesado en el casting. Sin embargo, en el momento de la preparación, yo no sé si Álex o yo no sé si Karen sabían de tu problema, porque igual ellas tampoco les hacían ni puñetera gracia someterse a determinado duelo, y no sé qué actitud tuvieron contigo en esos minutos de impas. Yo creo que ellas sí sabían, por lo menos Diana. Tampoco lo estuve ahí comentando, estuve comentando ahí en el campamento, pero algo se podía no leer. Ya te digo, yo cuando Julian empezó a explicarnos la prueba ya me empecé a acojonar. Pero sí que tengo que decir que en un principio mi intención era intentarlo. Sí. Era intentarlo. ¿Ellas se animaban a que lo intentaran? Sí, ellas me... Bueno, entonces en ese sentido no tenían una actitud de vamos a esperar a que está. No, no, ellas me animaron, ellas me animaron. Y en un primer momento, pues además, que se vio que nos pusieron los cascos y las cámaras y todo, pero ¿qué pasó? Que a mí desde dirección se me dijo que si no iba a hacer la prueba que se lo tenía que decir a Julian. Sí, claro. Entonces, es cuando ya nos... Pues bueno, yo decidí, lo dije, pero sí que me dio muchísima rabia porque me acordaba de la prueba del año pasado que aunque Isa no hiciera la prueba, los otros dos participantes lo hicieron. Vamos a verla, por cierto, porque eso también ha generado dudas. Pero en el momento en el que tú... O sea, a ti te dicen, ¿lo vas a hacer o no lo vas a hacer? Tú podías decir, bueno, me lanzo. Sí. Isa, es verdad que era bueno. Bueno, a ver, el caso de Isa era la serpiente. Es verdad que Isa, una concursante fabulosa, fíjate cómo tenía los ojos de las picaduras, y su fobia era con las serpientes. La donostierra, que le mandamos de aquí un beso porque es una más de la familia Conquis y de las mejores, era la última mujer. Y que luego fue capaz de tocarla aquí, Pachi. Anda huevos. De que luego fue capaz de tocar aquí una serpiente. Sí, en el trato, ciertamente. En el trato, sí. Pudo tocar la serpiente y vencer esa fobia. Pero sabiendo... Y a Gares no habrá aquí ahora, ¿no? Sabiendo... Es una buena pregunta, ¿eh? Sabiendo ya durante tantos años que la fobia de esto, del casting, si tú dices que tienes fobia o algo, sabes que... Antes de después, te van a intentar hacer superar esa fobia. Entonces hay que decir siempre lo contrario. Bueno, pero escúchale, Gonzáñate, porque esto es importante. Yo fui sincera en ese momento. Me encantan los bichos. Pero mira, vosotros nos atribuís, en este caso a José de H. Maya, al equipo de juegos, unos poderes sobrenaturales. De verdad, te digo, nosotros no podemos montar un juego como este o un duelo como este pensando en Agate. No te voy a decir, como dice Julian, no sois tan importantes, sois importantísimos. Simplemente que no tenemos esa infraestructura nosotros. Es decir, nosotros no vamos a Iguazú a decir dentro de media hora metemos ocho cocodrilos. No es así. De verdad, ¿lo podéis creer o no, eh? Porque ya me da igual. Yo una vez estuve en el hotel de concentración del Conquis en Esquel y una vez de que salí y vi en la pizarra había una planificación absolutamente de todos los juegos como estaban planificados para todos los días porque efectivamente cada dos días hay que montar un juego. Si no somos Spielberg que te digo ¡Ay, quítame este un poco de los cocodrilos para ti! Que también habrá cambios, pero bueno. Casualidad que me tocó a mí. Casualidad que te tocó a ti por la forma en que lo dices. Evidentemente no nos crees. Estás en tu perfecto derecho, ¿no? Yo no voy, evidentemente, ¿cuánto tiempo pasó desde la asamblea desde que te nominan hasta el juego? Al día siguiente fue. ¿Y para el día siguiente que entre la tarde y la mañana? No, a la mañana temprano. ¿A la mañana temprano qué? ¿Que fue la asamblea? No, la asamblea no, la asamblea fue el día anterior. Y entonces durante la noche hicieron el agujero, llamaron al de los yakades y vinieron en un carretillo a todo correr. Yo solo sé que yo dije eso en el castell y a mí me ha tocado esta prueba. Solamente puedo decir eso. Pero tú sabes desde que te nominan hasta que te haces la prueba que no hay tiempo casi material para preparar esa prueba. ¿Qué cabrón? ¿Yo? ¿Yo soy un santo? Sí, sí, sí. Y luego otra cosa que ha pasado por el programa bastante desapercibida, no se ha visto mucho, a mí me hubiera gustado con que sea hubieras dicho, lo intento y aunque luego no te hubieras manchado ni las botas. Es que esa es la intención que tenía. Aunque hubieras bajado un poco por la ramba pero que esa es la intención que tenía. Y aunque sea nos reiríamos del miedo, es que no se te ha visto ni en el duelo. Pero esa es la intención que tenía yo. Me llamó la atención. Es que entiende la fobia que uno puede tener. Sí, pero que Issa no tuvo fobia y aunque no se movió, pero yo qué sé. Pero yo lo he intentado y así verles también a las otras participando y trabajando y cogiendo los jacarés. Yo creo que no ha dicho eso. No ha dicho eso. Pues tú también entiendes lo que tú quieres. Lo que yo quiero. Vosotros que habéis entendido lo que digo yo. Sí. Si habéis... No, no habéis entendido lo mismo. Yo sí, porque no la tengo. Claro, los amigos de Agate no. Ay, me dicen, sí, es que somos los amigos de Agate. Muy bueno. Mi fenómeno. Habéis estado artistas. La fauna, la fauna de Iguazú, que no es nuestra, que está allí ya puesta desde hace siglos, ¿eh? Llegaron los conquistadores españoles, los vascos. Y ya estaba allí. Aguirre, la cólera de Dios. Y ya estaba allí. Y ya estaban allí los jacarés, ¿eh? Que no hemos sido los de Hostoi. Sí, Chema. La fauna de Iguazú. A mí eso tampoco me preocupa. Me preocupan más los bichos más considerables, más grandes. ¡Ah! ¡Joder! No te he caído algo. Tenéis, bueno, ya veis, la selva de misiones para construir una cabaña. Y yo recomendaría que la hicierais en alto, no a ras de suelo. Para dormir algo más relajado y sin tanto peligro, pues es conveniente que lo hagáis en una alturita. ¿Esto es la chabola? Se ve caído, ¿eh? Se ha caído. ¿Cuántas horas lleváis aquí ya? ¿Ahora de levantarla? No lo sabemos. Pues unas cuantas han pasado ya. Y veo aquí tres maderos, allí otros tres, aunque se haya caído. No hemos estado tumbados. Pues a la sombra y métete ahí en la selva y trabaja y adelanta todo lo que puedas. Tengo la palabra medida, ¿eh? Sí, Miquel. Esto se nos ha pasado. Ya son las 12 y cuarto. Es el cumpleaños de una chica que suele estar aquí con nosotros, de Ollane. Hombre, vamos a dar un abrazo para Llanito. Sí, señor. Un besazo, Ollane. Llan, dale. Dira de la que me he librado. Un besazo, Ollane. Un besazo, Ollane.